A mi madre, reivindicación de la hermosura Escuchen las noches como se rasga la seda Y cae sin ruido la taza de té al suelo Como una magia Tú, que sólo palabras dulces tienes para los muertos Y un manojo de flores llevas en la mano Para esperar a la muerte Que cae de su corcel Herida por un caballero que la apresa con sus labios brillantes Y llora por las noches pensando que le amabas Y dice, sale al jardín y contempla cómo caen las estrellas Y hablemos quedamente para que nadie nos escuche Ven, escúchame, hablemos de nuestros muebles Tengo una rosa tatuada en la mejilla y un bastón con empuñadura en forma de pato Y dicen que llueve por nosotros y que la nieve es nuestra Y ahora que el poema expira Te digo como un niño Ven, he construido una diadema Sal al jardín y verás cómo la noche nos envuelve Tú Obviamente, The Poem Tube se alió con Fundación Asimov Para compartir este gusto en común Por la ciencia ficción ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!